Como parte de los esfuerzos promovidos por el presidente municipal Raúl Morón Orozco por integrar a la sociedad en la toma de decisiones y el ejercicio del poder, en sesión ordinaria el Cabildo de Monelia aprobó el inicio del proceso de consulta ciudadana para la conformación del nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Raúl Morón ha sido enfático en que su administración debe de hacer valer la voluntad de los monelianos, desde la toma de decisiones hasta la ejecución de obras y programas, lineamiento que se verá reforzado a través de este proceso de participación. El gobierno de Monelia pondrá a disposición de la ciudadanía diversos mecanismos para su participación, como foros, reuniones en los cuatro sectores del municipio y las tenencias, mesas de trabajo y buzón electrónico, en los cuales se abordarán temas como la movilidad, perspectiva de género, juventud, desarrollo de vivienda y protección de áreas naturales, entre algunos más. Informo para Red 113, Javier Mogaña.